Apreciamos la marcha pacífica que se venía realizando por las calles céntricas de la ciudad de Piura, en donde instituciones estatales y particulares venían resaltando una fecha tan significativa para nuestro territorio patrio como recordar el Día Internacional de la Paz. El año 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 55-282, establecido el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz, haciendo un llamamiento a los estados miembros para que en dicho día se celebre y se observe como un día de sensación del fuego y de no violencia mundial, proponiendo que todos los países realicen actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública sobre la importancia de la paz. Para nuestro país resulta especialmente importante conmemorar esta fecha por cuanto persista en diversas formas de violencia y discriminación que afectan en especial a la población más vulnerable. Pedimos y salimos en esta marcha para que nuestros ciudadanos y ciudadanas no se olviden de que cada una de las actitudes nos tiene que llevar a una convivencia de paz. Esperamos que también a nivel nacional se llegue a una concientización de que la violencia no se para con violencia, sino con actitudes que sí nos puedan llevar a una convivencia en armonía. Piura a nivel, así como estamos, necesitamos justamente poder realizar algunos ajustes desde cada uno de donde nosotros estamos. El Estado, conjuntamente con la Mesa de Coordinación Multisectorial para la Promoción de una Cultura de Paz, vienen impulsando una campaña nacional por la paz. Esta campaña se realiza conjuntamente con los gobiernos regionales, provinciales, distritales, considerando que estos tienen de acuerdo a su ley orgánica la función de promover una cultura de paz, sensibilizando y promoviendo la reflexión de la opinión pública, para que cada persona contribuya con la consolidación de una verdadera paz en nuestro país. Luis Sosa Segarra, TV Noticias Piura.